Ya vamos a comenzar, con el espectáculo número uno, el final de Santa Cruz, pero antes, le vamos a dar el aperitivo, muy chiquitito para cantar y para bailar, porque vamos a ganar esas presidísimas del show match, cuando quieran bailar con la música. Y no dice así, en polvo de la minita pescilla, cuando quieran bailar mi vida, que vengan las presidísimas del show, muy chiquitito para bailar con la música. ¡Vamos! ¡Para que se escuchen el fuerte! ¡Está en la fiesta de los niños! ¡Chic, chic, 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 chic! ¡Muy rico! ¡Vamos por el cielo de casinos que sigan todos los niños! ¡Agracen para esto con la música! ¡Y ahora sí vamos a cantar! ¡Vamos a bailar, señoras y señores! ¡Canta Rosa, canta Laura, canta Martita! ¡Cantamos todos, bailamos todos! ¡Dale música y cantan los niños! ¡Y le dice así, maestro! ¡Vamos, chichinines! ¡Vamos! 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 ¡Chic, chic, 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 chic! ¡Vamos para esto! ¡Y ahora lo que escucha, no puede ser! ¡No dice! ¡No dice! ¡No dice! ¡No! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿No se ev oxygen ABOUTy? ¡No dice! ¡Gracias! 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 ¡Nos estamos llenosos cada uno! Como colaborar y como agradecimiento, un piquito al uso, ¿Podemos? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Señor, a su señor! ¡El estrella no es el que nadie está en el país! ¡Al menos, el curso!